Nuestras redes sociales para toda la gente que quiera seguirnos, que quiera dejar algunos comentarios. Ojalá que nos hagan el honor de visitar nuestras redes sociales. Estamos como Orquesta Anáhuac de México en las tres redes sociales que son Facebook, YouTube e Instagram. En YouTube estamos cargando muchos videos de esta y más música que estamos haciendo y compartiendo desde el corazón para todos ustedes. Así que vámonos ahora con algo a ritmo de cha, cha, cha. Vámonos con algo que dejara para la posteridad el maestro Carlos Campos con sus arreglos que hizo de mucha, mucha música. También danzón, danzón cha, 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 cha en este caso. Así que vámonos con esto que se titula así. Pobre, pobre Corrión. Vámonos. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Más ¡Rico! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Rico! ¡Vamos a bailar! ¡Rico! ¡Vamos a bailar! ¡Rico! ¡Vamos a bailar! ¡Rico y sabroso! ¡Pobre gorreón! ¡Pobre gorreón! ¡Rico! ¡Rico! Gracias por ver el video.